Minjastra quitó mi nombre de las invitaciones a su boda para poner el de su padre biológico. El hombre que la abandonó. Entonces me parece justo que sea el quien pague la boda. ¿Cómo les fue? Bien, aunque faltan miles de cosas. Pero no importa. La boda de Karina tiene que ser un top. Obvio. Estuve viendo la tarjeta de invitación al matrimonio. ¿Y cómo están hermosas? Creí que diría mi nombre en ellas. Pero creo que colocaron el de Jorge. Bueno. Es que estuvimos pensando las cosas y hay que botar las formas. Además, es su papá. Sí, yo creo que es lo mejor. Y también se decidió que él es quien me va a llevar al altar. Pero, Karina, me habías prometido, me habías dicho que yo te llevaría al altar. Bueno, mi hija tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Además, no es tu boda, es la de Karina. Sí, Claudio. Ya está decidido. Él es quien me va a llevar al altar. Pues, hoy también va a venir a cenar. Entonces quiero que las fiestas estén en paz, ¿sí? Adivina quién soy. ¡Hermanita! Hermano, ¿cómo estás? Aquí, tomándome un descanso. Pero, sigue, siéntate. Hermanita, qué milagro que vienes a visitarme. Hermano, mira, yo realmente a lo que vine fue... ...a devolverte el préstamo que me hiciste hace un tiempo. Ay, hermanita, ¿sabes que no era necesario? Sabes que sí, tú me salvaste. Bueno, me viene bien, después de los gastos de la boda. ¿Cuál boda? ¿Quién se casa? Se casa Karina. ¿No te ha llegado la invitación? No. Espero un momento. ¿Qué? ¿Aló, Yuli? Sí, aún estoy en el trabajo. Por favor, ¿invitaste a Rosa? ¿Cómo? A ellos tampoco. Sí, entiendo. Eso lo hablamos en la casa. Ahora que llegue. Eso. Hermanito, ¿estás bien? Serán 350 personas. Sacaron los míos, que solo eran 10 personas. Además, quien llevará a la novia al altar será Jorge. Un hombre que jamás se preocupó por su hija. Ay, hermano, no es la primera vez que sufres por Yuli y por Karina. Yo sé que tú las quieres mucho, pero ellas a ti solo te ven como un cajero automático. Ella me pidió que la llevara al altar antes de financiar su boda. Eso era para 50 personas. Me siento utilizado. Me siento usado. Hermano, mira, tú eres un buen hombre y has dado mucho por ellas. No cualquiera se hace cargo de un hijo ajeno. Pero ya está bien que les pongas un alto, ¿sí? No es justo. Pero mire quién llegó, mi papito. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Ven para mí, siéntate a mi lado. Bueno, y ahora que estamos, ¿todo qué les parece? ¿Un alfobo tomamos? Me parece muy buena idea. Sí, sí, sí. Claudio, ¿nos puedes hacer el favor de tomarla? Ustedes no se imaginan la locura que es organizar la boda. Me imagino más si se trata de su hija, porque salió un poquito exigente. Bueno, ahora que estamos en esta íntima reunión, quiero hacer un brindis por los novios. Gracias a los novios, me hicieron comprender cuál es el papel que yo tengo en esta familia. Realmente comprendí que yo para ustedes solo he sido un cajero automático. Pero, ¿qué cosas dices, Claudio? Me han excluido por completo. Por eso, renuncio totalmente a seguir financiando los costos de la boda. Y le cedo el paso a Jorge, el padre de la nube. ¿Eh? ¿Cómo? Seguramente estarás muy feliz de financiar la boda de ensueño de tu hija. Perdón, pero yo simplemente aquí soy nada más mi invitado. ¿O no es así, hijita? Claudio, no nos puedes hacer esto ya. Todo está preparado. Por favor, Claudio, ¿qué estupideces estás diciendo? Con esa actitud, lo que quieres hacer es deshombrar a esta familia. Sí, brindo por los novios, por esta nueva pareja, para que sean felices y puedan vivir por sí mismos. Don Claudio, don Claudio, mire, por favor, reconsidere todo, ¿sí? Me cansé de los desaires, de la invieratitud. Por eso, ahora puede irse de mi casa inmediatamente. Con permiso. Bueno, hijita, la verdad es que este problemita lo debes de arreglar en casa. Yo me tengo que ir, ¿sí? Es más, mire, me mandan la comidita por delivery. Adiós. No, no, no. Papá, papá, tú no te puedes ir. ¡Papá! Bueno, hermano, cuéntame qué te digo. Bueno, Julie estaba muy furiosa, pero yo ya había tomado la decisión. Les pedí que se fueran de la casa esa misma noche. Me tocó llamar a los proveedores para cancelar los preparativos. ¿Y cancelaste todo? Sí, me tocó pagar una multa, pero aún así fue mucho mejor que haber tenido que pagar toda la boda. Bueno, lo importante es que tú estés tranquilo. Me da mucha pena por Karina, pero creo que tomé la decisión correcta. Bueno, eso no lo dudes. Pero cuéntame, ¿ha sabido algo de ellas? Sí, un amigo común me contó que la boda fue algo muy sencillo, que tiene muchos problemas porque Karina y Esteban no querían vivir con la mamá y ya se les ha metido la fuerza y ahora pasan como perros y gatos que viven pidiendo dinero prestado y a los amigos no quieren ayudarle porque no tienen con qué pagarle. Bueno, solamente toca desearle suerte porque la van a necesitar. Sí, yo no soy rencoroso y la mejor venganza es el olvido y el perdón. Les deseo de verdad mucha suerte. Así es, señor. María Torres, Claudio Torres, hola. 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 Me da mucho gusto verte. No nos veíamos desde que estábamos en el colegio. ¿Y con quién viniste? ¿Estás sola? Sí, vine a tomarme un cafecito para el frío. ¿Y qué te parece si te sientas con nosotros? Me alegra verlos. ¿Hace cuánto no nos veíamos? A nosotros nos alegra también verte. ¿Cuál digo yo? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? Bueno, yo me retiro un momento, ¿sí? Con permiso. De verdad, tengo muchas cosas que contarte. Me da mucho gusto verte. A mí también me da mucho gusto verte. Deberíamos de vernos más seguido. No me da mucho gusto verte. Si te metes, 때 me la llame. ¿Puede? Gracias.